Sí, creo que la mentalidad sigue siendo lo mismo el año pasado, tratar de pelear arriba y tratar de avanzar en la sudamericana, ¿no? Ese evento internacional es lo que tienen en mente por ahora? Sí, sí, creo que estamos mentalizados en eso, creo que el año pasado fue un buen año para nosotros y nada, ahora nos estamos preparando para lo que se viene y como dije recién, tratar de avanzar en la Copa, ¿no? ¿Qué guavira se va a ver este año? Yo creo que es un equipo dinámico, como demostramos la parte de final en el anterior torneo, creo que nos mantuvimos la mayoría y la idea es ser un equipo protagonista, ¿no? Y vamos a intentar hacer así. Al no cambiar muchos jugadores, ¿esto es bueno para el plantel? Sí, yo creo que es bueno en el sentido de que ya lo conocemos al profe, sabemos la idea que tiene y creo que por ahí vamos a ganar un poquito de tiempo, ¿no?